Hola, ¿recuerdan el proyecto de las mariposas? Ven y acompáñame a ver esta aventura que tuvimos mis compañeras y yo. Nuestra problemática fue la pérdida de biodiversidad. Para poder llegar a esta, hicimos un árbol de problemas, el cual lo podemos observar en la foto que se está presentando. Objetivos del proyecto. El proyecto buscó explicar y reconocer las especies de mariposas que habitan en nuestra institución mediante una especie de inventario, promoviendo las actividades y su razonamiento. Además de capacitar e informar a la comunidad educativa sobre su importancia. Los objetivos específicos fueron los siguientes. El primero fue realizar un acercamiento de mariposas presentes en la institución educativa Alfonso Pelloresco por medio de observaciones y actividades. El segundo fue realizar un folleto o material de referencia para comunicar a la comunidad educativa las mariposas presentes, sus historias de vida y cómo se asocian con diferentes plantas. El tercero y último objetivo de nuestro proyecto fue brindar a la institución adquiriendo una base de conocimientos para conocer mejor el hábitat y las especies de las mariposas y además reconocer su importancia en nuestro territorio que es el robleo pajarito. La metodología de nuestro proyecto fue caracterizar las especies de mariposas presentes en la institución por medio de un acercamiento y descripción de sus hábitos para promover el conocimiento y resaltar la importancia de la biodiversidad de la zona. A la derecha podemos observar el cronograma de actividades de nuestro proyecto. En la parte central hay un afiche de muchos de los cuales los pegamos en la institución y en el lado izquierdo una foto de las actividades que hicimos con los niños de segundo. En nuestros resultados se logró incentivar el índice de calidad de la población de esta especie contribuyendo en la optimización de los procesos germinativos y el uso de los recursos tecnológicos de la institución a través de la variable de innovación e investigación, aportando al cumplimiento de los objetivos específicos propuestos en un inicio y minimizando el impacto negativo en el entorno socioambiental de nuestra zona que es el robleo pajarito. La conclusión fue incentivar a la institución la necesidad de conservar la especie que ha estado presente durante tantos años, facilitando esa descripción y conocimiento sobre ellas de manera sintetizada y clara. Este proyecto fue realizado por Karen Castaño Urrúa, Angélica López Velázquez y la persona a la que les habló Santiago Espinaraki, de la institución educativa Alfonso Pellorosco.